... Sí, exactamente, acabo de llegar de la Subsecretaría de Trabajo, en la cual se informó la denuncia en la situación que se encuentran los trabajadores municipales o ciertos sectores, por ahora, por la no entrega de indumentaria y algunas otras irregularidades de parte del Ejecutivo con los trabajadores. Algunos de esos motivos son, por ejemplo, falta de calefacción, falta de refrigerio, condiciones laborales, ¿no?, básicamente. Sí, es uno de los puntos que se han venido reiterando últimamente en las discusiones con el Ejecutivo y hemos manifestado el malestar que tiene el trabajador puntualmente acá dentro del edificio municipal, en los sectores de renta, tesorería, mesa de entradas, en la planta de pavimento que no tiene un lugar acorde para dejar sus cosas y cambiarse las indumentarias de trabajo. Y, bueno, puntualmente también se vio la falta de entrega de indumentaria que tiene el Ejecutivo con los trabajadores. ¿Ustedes ya se habían reunido con gente del municipio pidiendo estas cosas? Sí, sí, en los diferentes temas que hemos tratado y, bueno, por reuniones de otro tipo también hemos manifestado estas cosas para ver si se pueden regularizar de una vez por todas, cosa que hasta el día de la fecha no ha sido así. Tienen las intenciones de, bueno, de hecho lo han manifestado, pero, bueno, no se ha concretado nada hasta ahora. Sobre el tema de la ropa, ¿hay algún inicio de diálogo, algún inicio de solución? Sí, en el día de ayer nos juntamos con los compañeros de la recolección de residuos, a Cerrero y Carpentería del Corralón Municipal. Llamamos al intendente a cargo, Sergio Winkelmann, comprometió en el día de ayer ir a vernos en la situación en la que estábamos para ver si encontramos una pronta solución, cosa que no fue así. Bueno, por los hechos de público conocimiento que tuvieron con los chicos del EP, manifestó que se tuvo que quedar encargándose de esa situación. Hoy, a primera hora de la mañana, finalmente fue Carlos Saloniti, Iván Miño y Alfredo Muñoz a encarar la reunión ante los trabajadores y, bueno, le manifestamos que no hay más tolerancia por parte de los trabajadores en seguir dilatando la entrega indumentaria, porque es una cosa que consideramos que es totalmente necesaria. El jueves la recolección fue parcial, el viernes ya directamente se cortó el servicio, ¿no? Sí, hoy el servicio de la mañana no salió. El de la tarde y la noche, bueno, está a espera de una definición. El Ejecutivo se comprometió que en horas de mediodía nos volvíamos a juntar para ver si encontramos una solución y, bueno, Saloniti principalmente dijo que iba a llamar a los proveedores a ver qué podíamos en inmediato hacer. ¿Ya tiene ficha la mesa salarial? No, justamente ya presentamos el petitorio. Si bien está establecido que tiene que ser la semana que viene, todavía no está definido ni el día ni la hora. Estamos a la espera de que el Ejecutivo nos conteste eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!